muy buenas tardes por ser bienvenidos a un nuevo capítulo de golfs o tsushima muchas gracias por ser por estar de todos a los vídeos al canal a todo lo que traigo en cuanto a contenido recuerden darle like comentar compartir si les gusta cualquier cosita como siempre en la caja de comentarios y suscribirse si no lo están muy fácil sencillo le dan solo un click y listo por ahora vamos a continuar con la campañita tenemos aquí unas dos misiones principales fantasmas del pasado y los muros de yarikawa fantasmas del pasado es esto mismo fantasmas del pasado esto que es la mura de yarikawa así vale tenemos por ahora dos misiones citas también de decirle muchachos que estoy explorando gran parte del mapa como pueden ver aquí y si en el vídeo anterior pues tenía muy poquito descubierto me pongo a hacer siempre misiones citas secundarias con fin de con el fin de mejorar el personaje tener mejores armas y bueno hacer la historia un poco más más interesante digamos así no sencilla sino interesante bueno entonces dice que tenemos que ir a los muros de yarikawa que sería hacia acá creo hacia la derecha pero sería primero por aquí también es decirle muchachos que estuve haciendo un trajecito no sé si en el traje que tengo es negro lo mejoré al máximo y le pusimos colorcito negro igual el traje mejorado es simplemente azul pero fue donde un mago número 11 un señor ágil hace colores para los trajes y le pusimos un color negres negrito simplemente si apuntar con esta banda la historia aquí es donde hacerlos el tinte negro un segundito muchachos un segundo bueno muchachos interrupciones como siempre no faltan vale entonces aquí estoy haciendo los tintes negros por si alguien interesa puede hacer los tintes negros allí o acá puede hacer también tintes blancos simplemente eso es el mismo traje pero blanco o negro me parece que negro le da un necesito más de misterio como de ser culto y bueno toda esa partecita ahora sí vámonos con yamanaco no me necesitan aliados piénsalo bien los ayudamos con los mongoles y ellos a nosotros necesito su palabra antes de ayudarlos y no podemos entrar a su ciudad si se puede hay una entrada escondida de cuando éramos niños aunque siga ahí no podremos llegar vale la pena intentarlo conozco un lugar por el que podríamos eludir a los mongoles dame ese lugar amiga los muros de yarikawa no sé si tengamos que destruir el castillo gigante que se veía hacia arriba o todavía no pero dice los muros de yarikawa así que tiene que ser un tipo de castillo o algo así me acuerdo que había un castillo de esto no sé cómo llamas shimura bueno castillo shimura yarikawa después de tantos años y todo lo que veo no dejes que te distraigan los 12 fueron años antes de la rebelión a otsuna le contaste eso y una tenía que ir a otsuna y me ayudó en contraste a el chip hablaremos de eso luego se viene de los pasar bastante soltaditos contra todas las gente nos va a tocar enfrentarnos vuelve con yuna ok no tenía que seguirlo vale 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 vamos con yuna esta cosa del juego cuando dejas a un personaje atrás el personaje no te sigue y se queda en la misma posición por más que vayas por la misma para el mismo lugar donde tienes que ir él no te persigue se queda quieta hasta que simplemente te devuelvas hasta donde está él pero es un mal punto tarde o temprano tarde o temprano debería simplemente detectar que vas por allí y seguirte no y enfrentar el pasado pero no no es así vale esto tiene ah ok es el lugar no lo hemos descubierto todavía vale va yarikawa está perdida yarikawa yuna dónde está la entrada ves el río cerca de los muros llévanos hasta allá y yo hago el resto no podemos pasar todo un ejército y aún si encontramos la entrada qué pasa si nos ven sentenciamos a muerte al pueblo taka confío mi vida a tu herrería ahora te toca confiar en mí me está alzando la voz o qué maldita mueremos para llegar al río vale tenemos una entrada son demasiados mongoles bahía asamo cayó yarikawa también caerá conozco a esta gente antes que esclavos muertos podríamos atacarlos deshacernos de ellos un resto de gente tiene razón es arriesgado hay un resto de gente aquí la entrada escondida estaba por ahí detrás de ese árbol blanco ojalá los mongoles no la hayan visto tiene que haber una forma de atravesar la base en cuanto lleguemos al agua debería ser fácil encontrar la entrada sin ser vistos ese es nuestro plan escabullirnos por la base mongola más grande que haya y rogar que la entrada secreta que usábamos de niño siga ahí no te alejes taka claro que sí vamos no puedo creer que esté arriesgando muy bien en este lugar fue tu idea bueno aquí tenemos uno dos vamos a matar a ese necesito siempre en lo posible coger todos los suministros que podamos siempre nos va a venir bastante bien aquí hay unos aquí hay otros vamos a intentar hacerlo por acá y luego vamos por la izquierda hola amigo chao gracias ministros cositas perfecto holy shit ahí varios vale no definitivamente esos caballeros no sé si ahora vamos a ver con las misiones del gozo no permitas que los mongoles parcatel de tu presencia lleva yuna y ataca al río vale básicamente lo que tenemos que hacer es evitar que nos vean en primera instancia no debemos llegar y tirarnos ser los más cabrones sin evitar que nos vean vale creo que es una misión bastante sencilla o sea evitar que nos vean simplemente significa que ni siquiera nos detecten ¿no? ok 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 calma ya los perdimos perfecto wow regresa el relato como así ok tenemos que matar a este obligado el caballito bueno es un poco de espía se nos va y ese es de nosotros ¿no? amigo toma vale tres en un caballo en un caballo cada uno difícil al río yo señalaron como esa parte de allá arriba ¿no? no puedo seguir sigue allí no, 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 no vale esperemos que vayan un toquecito Muy bien Vámonos Perfecto Bajo de la casca Si yo me metí por la casca Y no había nada Qué mentira Quizás por esto resisten tanto Cuando lleguemos allá Yo hablaré Es tu hogar ¿Quiénes son? ¿Cómo entraron? Mi hermano y yo nacimos aquí ¿Los mongoles los vieron? No Pero estamos aquí para poner fin al asedio Antes dime el nombre del samurái muerto Al que le robaste el equipo No es un ladrón Es el fantasma ¿El fantasma? Los llevaré con Ujimasa Pero cuidado Todos estamos armados Ve a decirle al líder Enseguida Ujimasa No me estés amenazando ¿Vis? Sapo Pero mi tío disolvió su clan Cuando los derrotó No le valen las flechas Es inmortal el señor Vamos a la puerta de la aldea principal ¿Qué está pasando? Disturbios en la puerta principal Eso no es bueno Es su líder Van a atacar Averigüemos qué quiere Eso se va a poner caliente Gente Amarmen Pueblo de Yarikawa Amarmen o Amarmen Muge Líder del ejército Aprendí su lengua Para ofrecerles un futuro Abran las puertas Antes de que mi base Hice la bandera negra Y les tendremos piedad Si se niegan Sabrán lo que es el dolor Elige tu futuro Yarikawa Se van Vamos Si Yarikawa se rinde El señor Shimura No traerá su ejército No Son demasiado tercos Para rendirse Si no se rinden Será una masacre Necesitan a mi tío Tanto como él a ellos Unidos Venceremos a los invasores Este pueblo Tiene malos recuerdos De Shimura Para sobrevivir Yarikawa debe dejar El pasado atrás Es fácil decirlo La verdad no me gusta Que me amenacen Así que ese gordo Se va a llevar lo suyo Que ofrendas Vengan ¿Dónde estamos nosotros? Oh Una aldea ahí nueva Una aldeita nueva Vamos ¿Quién es Yarikawa? Ah no Este es Yarikawa Señor Sakai Ujimasa Yarikawa Nunca imaginé Que el sobrino De Shimura Pudiera ser El fantasma Debería tener cuidado O lo castigará Como castigó A mi familia Que alguna vez Fue poderosa Por incitar A la rebelión Contra su jito Eso fue hace años Tenemos problemas Más graves Ahora ¿Quién es? ¿Su sirvienta? Yo nací aquí Pero ayudas Al clan Shimura No Lucho por el señor Sakai Por el fantasma Podemos ayudar A detener el asedio A cambio El señor Shimura Solicita su ayuda Los mongoles Buscan conquistar La gran isla Perderán interés En nosotros Y Yarikawa Sobrevivirá Como siempre No salió tan bien Busquemos a Taka Ujimasa es un necio Podemos convencerlo Toma 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 No podía hablar Tenía que ponerse En la posición Ya para poder hablar ¿No? ¿Qué? ¿Ya terminamos? No creo Dice que ya acabamos Pero que acabamos Si ni queríamos hecho nada Ok Cobarde Yarikawa Ah Cobarde Yarikawa Ok Vale, vale, vale Ahí está Vamos a hacer esta misioncita Muchachos Derecho Porque parece que Me parece que no hicimos nada Así que vamos a A continuar con esta Con esta misión adicional Pero igual se supone Que es de lo mismo De Yarikawa Pues decía que Yarikawa No sé qué Entonces Nada Vámonos con la misma misión Holy shit Ok, ok, ok Perdón, perdón Perdón, perdón Oh my god 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 Nadie Ok El que está ahí Se desapareció Vale, vale Ah Pero es que hay Ah, está hacia el fondo Vale Perdón Me equivoqué Me equivoqué amigos Perdón Cuando sale que estoy En fuerzas enemigas Abrumadoras Significa que Es una misión Que simplemente No puedo empezar O seguir Porque me van a matar En cualquier momento Es imposible ganarla Eh Los enemigos Nunca mueren Y Ah Los enemigos Nunca mueren Y además de que Son súper fuertísimos Es decir Te meten Te meten Dos flechazos Y ya te matan Entonces por ahora No Holy shit Que me está disparando Supone que aquí está Vale Aquí está la misión Cállate ¿Recuerdas el viejo Pescador con seis dedos? No vivía en una De estas casas No cambies de tema Yuna ¿Qué hace él aquí? Le dije que no debía venir Quería ayudar Señor Sakai Allá en Yarikawa Sería inútil Mejor inútil Que muerto Estamos buscando Soldados perdidos No estás preparado Para esto Aprenderé Y no seré una carga Bien Pero ten cuidado Y escucha a tu hermana Si mi señor ¿Y los arqueros? Los lugareños Los vieron por aquí Pero nosotros no Busquémoslos Ok Vamos a dar Queridos El cobarde de Yarikawa Vamos a hacer esa misión Como les digo muchachos La primera que se supone Que hicimos de Yarikawa Las murallas Algo así No sé Era muy corta Y no hicimos nada más Que hablar Entonces pues No hubo acción en el video Y pues no me parece Alguien los mató La idea es traer como Un poquito de acción Algo de entretenimiento Y si no lo tiene Pues no las usamos Hacemos una ampliación Del video Vale Bien Busca huellas Vale Huellas Tres Cuatro hombres ¿Hacia dónde fueron? Veamos Veníamos aquí A atrapar grillos Al menos Una vez a la semana Y les tejíamos Jaulas de bambú ¿Recuerdas por qué Veníamos aquí A cazar grillos? No Para escondernos De nuestra madre Cuando se enfadaba Y buscaba a quien culpar Los grillos te entretenían Bueno que acá están Vale Ahí no es un jabalí Un oso Creo que es un oso Las huellas van a esta casa ¿No vivía un samurái aquí? Le ganó una partida A un luchador de su ¡Taka! Cálmese Señor oso Perdón Tienes que tener más cuidado Revisemos la casa Puntas de flecha Cuerdas de arco Cueros para adhesivo Ya el señor oso No me No me asusta No tenía hambre Tatamis goza Han dormido aquí Tatamis goza Dime Me encontraste Los arqueros pararon En la casa Deben estar cerca Investigar Los explosivos De los mongoles Estos arqueros Me agradan Vale Más pistillas Huellas ¿No? Aquí hay huellas Vale Y se lo he visto Van a estar en esa Aldea Allá ¿No? Ahí están Suben la colina Hacia el risco Van agachados Por algún motivo ¿Dónde están? No veo No veo a nadie Acércate Dicen que están subiendo Dicen que están por Ah, loco Estos son Acércate los arqueros Bueno, son amigos Supongo, ¿no? No se ven rojos Por tanto, son amigos Vale Holy shit Estos ya tienen la propia ¡Un samurái! ¡Vivo! ¡Vengan aquí! Cállense, sapos Son los arqueros De Yarikawa Éramos más Pero los mongoles Nos atraparon Mientras buscábamos Provisiones Apenas escapamos ¿Y el resto? Los capturaron Los seguimos hasta aquí Podemos liberarlos Parece que saben Cómo defenderse Soy Daikoku Jin Sakai Sakai Mientras no seas un Shimura Veamos esa base Una caravana de prisioneros Los mongoles Están preparando su partida Van a una guarnición Al otro lado De Beha y Yarikawa Tenemos que atacar ahora Antes de que partan Bueno, yo estoy preparado Allí están tus arqueros Todos sanos Cuanto antes los liberemos mejor Yo estoy preparado para la guerra Sabemos hacia dónde van Podemos tenderles una emboscada No es buen terreno para una emboscada ¿Y en vieja Yarikawa? Hay techos a ambos lados del camino Y podemos usar los explosivos robados Los encontraron, ¿eh? Me gusta tu idea Bien, avancemos antes que los mongoles Yo soy listo para pelear Contra esta gente Pero esta gente Nos quiere emboscada Como siempre Los mongoles vienen aquí Taka, entra a una de las casas ¿Qué? No, me quedaré aquí afuera También puedo pelear Quiere morir Jin, dile Taka puede decidir por sí mismo Entonces tú puedes cuidarlo Ok Lo puedo cuidar de la señora Váyase aquí No la necesito hacer ¿Tienes miedo? Conta que conmigo somos suficiente No, no mucho Un poco Y una nunca tiene miedo Creo que usted tampoco El miedo te hace más fuerte Y luchador Me lo enseñó mi padre Jamás conocí a mi padre El miedo No me deja pensar Me paraliza Necesitas entrenamiento Yuna estuvo en peligro muchas veces Tuvo más práctica Sin ella Estaría muerto Yo también Ahí están Dispararé a los barriles Cuando se acerquen ¿Señor? ¿Señor, muchachos? Puede, Taka Usa tu miedo Para lograrlo Bueno Es que las emboscadas Se produzcan en el momento perfecto Ahora, mi señor Todavía no ¿Y cómo hago? Es que las emboscadas Se produzcan en el momento O sea, la pregunta es ¿Cuál es el momento? Está bastante cerca ¿No? Es el momento perfecto No sé ¡Din piedad! Dale ¿Qué hago? Imagino que vamos bien ¿No? Imagino que ¡Holy shit! Le pegó a un amigo Vamos Bien, bien, bien Perfecto Vamos, bien Uno para aquí Otro para aquí Muy bien Todos eliminados Perfecto Toma Queda uno Quedando Sean pocos ¿No? Vamos, vamos Toma, amigo Vamos Bien, toma Genial Una acá Otra acá Bien Para arriba, para arriba, para arriba Otro aquí Perfecto Vamos a dejar de pensar por fin Por primera vez en lo que nos puede traer Lo que podemos poder coger Y nos mandamos a matar, ¿vale? Ok, acá ¡Holy shit, holy shit! ¿Qué es ese tipo de tirada tan sobrenatural? Amigo, toma Vamos ¡Vamos! ¡Vamos, holy shit! ¿Ese no es enemigo? ¡Ese es enemigo! ¡Tosho! La canción es muy exagerada para lo que está pasando Pueden una canción súper épica Y los enemigos no van tan fuertes No sé qué les pasa Dímelo Bien hecho, Daikoku Lleva a tus hombres a la fortaleza de Yarikawa Ya mismo Sé que eres un Sakai Pero no dijiste que eras el fantasma ¿Nos apoyarás para detener el asedio? Siujimasa acepta Veré que así sea Las historias son ciertas Nunca vi a nadie luchar como tú Taka Ve con Daikoku Necesito un momento con Jino Nos vemos en casa ¡Lo logramos! Taka podría haber muerto, Jin Lo vi caer Está bien Hizo todo a la perfección No debí dejarlo luchar Yuna Sé que tú quieres protegerlo Pero no lo dejas crecer Taka no es luchador Podría serlo No conoces a mi hermano como yo No siempre podrás defenderlo Yo decidiré que está bien para Taka Tú cuida a tu familia Está loca Pero si Taka ya sea adulto, señora Necesito volver Con Taka Hay que acabar con el asedio Te veo ahí Bueno, son misiones súper cortas Y súper fáciles La verdad Ahí estamos con la sacerdotisa Kikyo De Inuyasha Trajecito rojo Trajecito blanco Y pues bueno Un punto adicional más Genial Súper sencillo Súper fácil Escrito Desmatanma Yarikawa Ya es una misión nueva Esa misión debe estar por aquí cerca Me imagino Bueno, ahí está Y pues nada muchachos Yo creo que vamos a dejar el videito por aquí Espero les haya gustado Recuerden darle like Comentar, compartir si les gustó Cualquier cosita como siempre En la caja de comentarios Y nos siendo más Nos vemos en un próximo capítulo De Ghost of Tsushima Hasta la vista parceros Cuídense Chao Ah no Ahora sí Chao